Ya son prácticamente 6 meses lo que lleva Xbox One en la calle y todavía no conocemos al dedillo su sistema operativo. Muchas críticas han sido lanzadas hacia él, muchas han sido las actualizaciones que han ido mejorando su interfaz. Pero, ¿qué es exactamente el sistema operativo de Xbox One? Atentos porque Frank Savage, responsable de desarrollo en Xbox One, ha explicado en una reciente presentación de Xbox One que ejecuta tres sistemas operativos, siendo uno de ellos virtualmente indistinguible de Windows 8. Este es un dato que hasta el momento no conocíamos de manera oficial. De este modo, el primero sería el HostOS, que tiene control completo sobre Xbox One, pero que no ejecuta ningún juego o aplicación. El segundo sistema operativo de la consola de sobremesa de Microsoft sería una partición compartida, que contiene esta versión de Windows 8 que apenas tiene diferencias con respecto a la versión de PC. Ejecuta las aplicaciones compartidas y algunos aspectos importantes de los títulos, como el código de red y el audio, además de las funciones básicas de Xbox One. La tercera aplicación sería una partición exclusiva del llamado Exclusive Sistema Operativo, que es una versión reducida de Windows 8, responsable de ejecutar el juego propiamente dicho. Son los nuevos datos que hemos conocido sobre cómo funciona el sistema operativo de Xbox One. Según Savage, Xbox One es una máquina x86, x86-64 en toda regla, y llevar un juego de esta a PC con Windows 8 debería ser cuestión únicamente de convencer a los desarrolladores. Es decir, una tarea fácil, algo, coser y cantar unos ports más que fáciles de llevar. ¡Gracias! ¡Gracias!